Tarjeta gráfica GeForce RTX 2080, análisis y opinión. Ya está aquí nuestro análisis de la RTX 2080, una de las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA, que marca el inicio de lo que promete ser una nueva generación. Más potencia, mejor rendimiento y características que la preparan para el futuro. Pero, ¿qué tal la RTX 2080 si la comparamos con una GTX 1080? Os lo contamos en nuestra review de la RTX 2080. Ha llegado el momento. Tras unas semanas con la nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA, ya podemos compartir nuestro análisis de la RTX 2080. Tras muchos meses esperando, en la Gamescom 2018 se anunció a bombo y platillo la nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA. La RTX 2080, RTX 2080 y RTX 2070 han despertado mucho interés, y deben el cambio de nombre. Antes, las GPU de alta gama de NVIDIA eran las GTX, a la nueva tecnología con la que son compatibles, el Ray Tracing. Además de más potencia brutal, las nuevas RTX tienen núcleos específicos, para conseguir un mejor desempeño en tareas de próxima generación. Los Tensor Cores son protagonistas en estas tarjetas, y mientras esperamos que llegue ese futuro, os dejamos nuestro análisis de la RTX 2080 en el que comprobamos cómo rinde, en 2018, un OPPU preparada para los próximos años. Diseño de la RTX 2080. Salta a la vista que las RTX están mejor construidas que las anteriores generaciones. Cuando hablamos del diseño de una tarjeta gráfica, tenemos que mirar la edición de fundadores, o founders' edición. Son esas gráficas que tanto AM como NVIDIA lanzan al mercado y que sirven como referencia para que otros fabricantes, como MC, ASUS, Gigabit, etc., realicen cambios en el hardware, como añadir mejores sistemas de ventilación o un poco de overclock. Esto se había cumplido durante las últimas generaciones, pero ahora NVIDIA ha querido no solo ser el ejemplo, sino marcar un punto que las demás compañías tengan que superar poniendo bastante esfuerzo en ello. Y es que, como podéis ver en las imágenes, el sistema de disipación de la RTX 2080 Founders Edition es exactamente igual que el de algunas gráficas personalizadas. NVIDIA ha dejado de lado el sistema Blower, un ventilador que sopla a través de filamentos de aluminio para, después, expulsar el aire fuera de la caja, a un sistema mucho más tradicional. Un gran disipador de aluminio cubre cada milímetro de la placa de la KPU y dos ventiladores expulsan el aire caliente. Este nuevo diseño se nota en términos de temperatura y ruido, es mucho menos ruidosa que las antiguas Feblower, y además tenemos extras, como el logo GeForce RTX iluminado en verde, o un recubrimiento de plástico color metalizado y aluminio que queda muy bien dentro de la placa, y que ayuda a disipar aún más el calor. Respecto a las salidas, en este modelo de referencia contamos con un Mi 2, 0, B, con soporte para HDCP 2, 2, 3 salidas DisplayPort 1, 4, que son las que darán la máxima resolución de la gráfica, 8K a 60 Hz, y un conector Virtual Link, que no es más que Ulus, y posee que NVIDIA, y otras compañías, quieren que sea el estándar de la próxima generación de sistemas de realidad virtual. El TDP es de 225 WP, y, atención, para dar de comer a esta gráfica, necesitamos una fuente de 650 WP, al menos, y conectar 8 más 6 pines de la fuente a la QP. Come bastante, pero el rendimiento también es algo y, como veremos más adelante en este análisis de la RTX 2080, vale la pena alimentar tanto a la QP como a sus dos disipadores activos. DLSS y Ray Tracing, que es y por qué son un salto generacional, una nueva generación acarrea nuevas técnicas, que mejoran la imagen y el rendimiento, y estando NVIDIA tan implicada en el desarrollo de la inteligencia artificial, estaba claro que algo de eso iba a haber en la nueva QP. DL Learning Super Sampling, o DLSS, es la nueva herramienta para suavizar los bordes de la imagen, y eliminar los bordes de sierra. Utilizando el Machine Learning, la QP analiza cada frame del juego para aplicar técnicas de suavizado. En unos aspectos, la imagen es mejor, y en otros es más borrosa, eso depende de cada juego y la implementación de DLSS, pero lo que está claro es que el rendimiento es mejor.